Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 24 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League, en este caso disputando la Europa League el West Ham United, bienvenidos al Park & Stadion aquí en la hermosísima Dinamarca nos enfrentamos al último lugar de nuestro grupo después de haberle ganado al Milan, al Legia Barça, le empatamos si no mal recuerdo en el durísimo estadio no, creo que ganamos ese partido en realidad, que estoy diciendo, donde había nieve y todo por el estilo pero ahora nos enfrentamos al Copenhague, que tiene más jugadores bastante interesantes entre ellos Cornelius de Lainey y el central, que también lo puede habilitar como medio centro defensivo Amarty, Daniel Amarty, hay que tener mucho cuidado, porque va a haber mucho peligro en este partido pero así se para el West Ham United, para este partido de Europa League aparece el cuadro número B en escena, ya en la banca debería aparecer Diego Poyet ya está preparado, va a haber una fecha FIFA y seguramente después de la fecha FIFA lo tendremos al 100% de sus capacidades, pero por lo pronto vamos a probar con este equipo con Ener Valencia, que regresa al once inicial, vean con las ganas que entra el ecuatoriano robando el balón, y se va en un mano a mano contra el portero, vean que bien cierra Marky, el remate de Ener Valencia, el travesaño le dice que no, el remate de Armstrong Valencia se quiso comer el pastel, solo metió un cañonazo y el travesaño le dijo que no Ener Valencia, un poco botado de su posición, y vean aquí la jugada que estábamos preparando el balón llega a los pies de Brandon Barker, que está teniendo muy buena temporada el centro preciso para Chuykú, Coyaté, gol de Coyaté Lely, youtubers, regresen, regresen sus videos si no lo vieron pero creo, yo no metí el gol, creo que lo metió la computadora porque vemos que yo tengo seleccionado a Armstrong, creo y Coyaté, vean, pum, brinca golazo, eh, que golazo la capacidad técnica para voltear la cabeza de esa forma fenomenal, aplausos para Chuykú, Coyaté que pedía minutos, que quiere que le subamos el salario, algo complicado pero aquí el gol es muy bueno, pero hablando de goles muy buenos Miquel Antonio recupera el balón en media cancha, vean el pase que le pone a Harrison Reed Harrison Reed no se la piensa y tampoco se la piensa a Harrison Reed que golazo, de los mejores goles que he metido en esta serie definitivamente, Carlos Reynoso pone la cara de guardiola de, ¿qué? ¡no lo puedo creer! ¡qué golazo! Miquel Antonio recuperando el balón, el pase a Harrison Reed que sabe dónde va a estar Armstrong, el balón filtrado Armstrong, tremendo cañonazo, otro jugador de temporada muchos en la sección de comentarios lo piden de titular Armstrong de titular con la lesión de Manu Lanzini vamos a ver si se le puede cumplir al juvenil inglés a parte de nuestro equipo sub-21, las inferiores sí, no es de la cantera del West Ham, pero lo estamos entrenando con el equipo sub-21 está teniendo oportunidades con el primer equipo como lo es Brandon Barker, como lo es Félix Paslak así está funcionando esta serie, creo que es una de las mejores ideas que he tenido en mucho tiempo y le ha dicho todo, ahí me iba a entrar como el hipo sacamos la victoria 2-0 prácticamente estamos clasificados antes de este partido prácticamente ya estamos clasificados y eso es una muy buena victoria esto es una muy buena señal del progreso que haya tenido este equipo bajo el mando del entrenador Reynoso venido desde México para entrenar a los West Ham United a los Hammers de la Premier League Adam Armstrong que llegó en este mercado de fichajes está cedido con opción de compra al final de la temporada lo está haciendo fenomenal en la liga, en la Europa League en la Capital One Cup habrá que considerar fuertemente una posibilidad de que pueda aparecer en el equipo número A en la Premier o en alguna otra competición pero Armstrong ya se está levantando la mano muy fuerte también Brandon Barker la asistencia que le puso a Cuyaté para aplaudir digno de destacar estoy muy contento con todos y cada uno de los jugadores Valencia me hubiera gustado que anotara el gol que tuvo pero pues bueno, ahora nos vamos en el entrenamiento hablando de las inferiores del equipo Sub-21 vean aquí estamos trabajando con ellos con el primer equipo obviamente aquí unas jugadas de 2 contra 3, 3 contra 2, 1 contra 1 un poco de ofensiva, de generación ofensiva que es algo que siempre buscamos aquí por ejemplo contra golpes con Saido Beraino participando con Armstrong vean ahí Beraino me falla un poco pero también tenemos a grandes defensas como lo son Mark Bartrae y Winston Reed el arquerazo Adrián por eso somos la mejor defensa del torneo no somos la mejor ofensiva por obvias razones aún pero obviamente estamos trabajando en ello y aquí estamos trabajando en los jóvenes en el otro que pidieron que trabajáramos era Brandon Barker aquí trabajando con posiblemente nuestros mejores pasadores los mejores mediocampistas que tenemos en el equipo Mark Noble y Dimitri Payet ante la ausencia de Manu Lanzini obviamente durísimo golpe que ya estamos aprendiendo a vivir sin él espero que lo logremos vean aquí Brandon Barker, Payet, Noble luciéndose un poco pobre creo que es Mark Bartrae al que le tocó intentar quitar el balón aquí es un muy buen entrenamiento de torito aquí dicen el rondo este es un torito ustedes que juegan fútbol lo saben y aquí están los demás resultados del equipo sub 21 que seguimos entrenando Diego Poyet que ya regresa oficialmente a los entrenamientos Harrison Reed y Félix Paslak muchos de estos jugadores bueno si no es que todos estos jugadores son gran apuesta al futuro de Reynoso y de este equipo Brandon Barker muy pronto vamos a tener que tomar la determinación si se queda o no en la sección de comentarios la gran mayoría dijo que nos lo quedemos así que probablemente eso suceda y probablemente nos vamos a enfrentar a un equipo que siempre se le indigesta Reynoso sea de visitante o de local en este caso de local en Boling Round Upton Park Stoke City The Potters un equipo que repito se me complica demasiado tiene jugadores bastante interesantes en la realidad en el videojuego Arnautovic Boyan Apelaic está lesionado si no me equivoco Mamediouf Ireland tiene jugadores muy buenos el arquero Jack Botland que es uno de mis arqueros jóvenes preferidos en la actualidad que échenle un ojo a las actuaciones que está regalando que ya lo llevaron a la selección mayor atentos con Jack Botland y vean aquí el mejor equipo defensivo detrás no igualado con el Arsenal que es el otro puntero de la liga como ya lo podían ver estamos West Ham Arsenal Chelsea tres equipos ingleses después el Manchester City a tres a dos de esos equipos de esos tres equipos perdón que mencionaba no los atendimos les ganamos y ahora este es el once de lujo con Iñaki Williams en el once inicial ante la ausencia ante la lesión de Manu Lanzini vamos a ver si podemos sacar este resultado con el Stoke City vamos a ver si podemos romper esa indigestión vean el hermoso público cantando en Bolling Ground el Forever Blowing Bubbles imagínense las burbujas floplando por doquier ahí están los jugadores que les deseamos Sheridan Shaqiri obviamente es un jugador que está quedando mucho de ver no sé qué está haciendo con Sheridan Shaqiri ven en la banca Charlie Austin ¿para qué lo ficharon? nos vamos a las primeras jugadas del partido este es Mark Noble controlando el balón apertura dándole apertura a la cancha Sebastián Corcha ven el pase que le pone Iñaki Williams fenomenal que va a hacer Iñaki Williams le pone el pase su ha ido ver ahí pero en el fondo Jack Butland fenomenal el arquero juvenil que alguna vez lo tuviéramos en el canal en el modo carrera con el Everton ven aquí la jugada de equipo que prepara el Stock City con Mame Dios que yo pensaba que ese balón se había metido pero no es la ilusión óptica Adrián solo se aventó para la fotografía haciendo que obviamente esto se viera más espectacular aquí nos salvamos por poco el Stock City queriendo anotar el partido queriendo dar la sorpresa ante el puntero Aaron Creswell se asocia con Torren Hazard una de nuestras mejores las dos bandas estamos muy bien que estoy diciendo Creswell con el balón se quita la barrida le pone el pase a Dimitri Payet que no es el mejor dando remates de cabeza aquí probó y por poco anotábamos el gol de la victoria muy complicado partido muy complicado y bueno muy complicado quiere decir muy atorado en media cancha mucho mucha falta mucho no lo sé bueno no en realidad no hubo mucha falta más bien simplemente fue un partido ríspido donde Iñaki Williams intentó hacer jugadas fenomenales como estas vean aquí como está llegando a línea de fondo va a buscar el centro para Saido Beraino Jack Botlan rebota y al rebote le cae a Saido Beraino intentó rematar y Jack Botlan le sonríe la diosa fortuna cero a cero en el marcador al final de cuentas no recibimos gol que eso nos ayuda a nuestras estadísticas de ser el mejor equipo en la mejor defensa no recibimos goles pero cuando no recibes goles y no anotas no es un buen resultado hay que admitirlo hay que trabajar en la semana con el equipo sub-21 en los entrenamientos ahí va Creswell que está teniendo una muy buena temporada hay que admitirlo y leales youtuberos nos vamos a enfrentar al siguiente equipo de este episodio intentando superar lo hecho en este partido contra el Stokes City y en el papel lo deberíamos hacer sencillo porque es un equipo que acaba de ascender es el Cardiff City aquí vemos las calificaciones del encuentro no hubo asistencia no hubo goles así que intento pasar rápido por este sector porque como repito no fue el mejor resultado que pudimos haber sacado y ya lo que les mencionaba de las faltas y lo que estuvo el partido ríspido porque también no muestras partidos como estos ahí están las estadísticas ustedes pueden verlo la posición fue en su mayoría el Stokes City nosotros tuvimos 7 tiros pero solo de esos tiros fueron 5 al arco ellos no tuvieron ningún tiro al arco no hubo muchas faltas solo hubo 3 yo diciendo que hubo muchas faltas y al contrario es un partido que hasta hubo muy poquitas faltas ahora si como les decía visitamos Gales para enfrentar el Cardiff City ya con su escudo con sus colores normales no son dragones son Blue Jays si no me equivoco en inglés en español no se como si era Petirrojo o algo para el estilo pero bueno vemos que tienen jugadores bastante interesantes escucharon a Jake Livermore tienen a Jake Livermore por favor habla bien tienen a Ben Marshall que es un muy buen portuero de Cuele Manga Craig Noon tienen jugadores que de verdad hay que tenerles muy bien marcados y vean ustedes lo pidieron y yo les concedo Adam Armstrong de titular bienvenido al once inicial su primer partido como titular con el equipo número vamos a ver como lo hace mientras tanto quarantine tolizó como siempre organizando el medio campo vean la definición de Saido Beraino pero muy bien recostando Ben Marshall a donde le duela a los porteros nos vamos a la siguiente jugada del partido Mark Noble con el balón que va a hacer le va a poner este balón filtrado fenomenal a Saido Beraino ojo con Adam Armstrong no la pierdan de vista Beraino no lo ha hecho el pase que le pone Adam Armstrong la definición gol de Adam Armstrong con el equipo número A demostrando por qué se ganó su puesto en el once inicial vean el público que hizo el viaje hasta Gales celebrando la gran definición de esta promesa de este jugador que tiene a todos fascinados Saido Beraino no anotó pero vean la asistencia y ojo que pudieron haber marcado pedal pero Adam Armstrong la definición tercer gol en la temporada en la Barclays Premier League para este grandísimo jugador que es muy joven pero ya es grandísimo hay que decirlo Saido Beraino con el balón encuentra con Adam Armstrong Adam Armstrong vea Mark Noble Mark Noble vea Iñaki Williams que pasa como una locomotora toma hablando de locomotoras la definición potente Ben Marshall lo atravesó vean tiene un hoyo en el estómago Iñaki Williams que también está teniendo un lugar en el once inicial con la lesión de Manuel Ancini ahí está Iñaki Williams diciendo presente en la asistencia muy buena de Mark Noble hay que decirlo pero también Adam Armstrong viendo a Mark Noble habilitado muy buena jugada de fútbol colectivo segundo gol en la temporada para Iñaki el ex Athletic Bilbao nos vamos a la siguiente jugada del partido y es que el West Ham tiene hambre hablando de Corentin Tolizó uno de los mejores jugadores de esta temporada definitivamente el pase para Ener Valencia que encuentra Torgan Hazard y por poco era la asistencia del ecuatoriano para el Belga que gran jugada estábamos organizando que fútbol me está manejando el West Ham United no por nada son los punteros y ahora hay hambre de revancha Diego Poyet que regresa su lesión su lesión encuentra Ener Valencia Ener Valencia en un mano a mano pero ojo que hubo un desvío del balón Ener Valencia decide asistir a Torgan Hazard gol de Torgan Hazard y wow se van a estar preguntando Carlos ¿por qué no definiste con Ener Valencia? ¿por qué hiciste eso? y yo tengo una razón muy muy sencilla y yo creo que más de la mayoría la voy a entender aquí vean el pase Poyet que me hubieran encantado que la asistencia fuera para Poyet pero hubo un desvío del defensa ante el desvío del defensa dije wow yo quiero que haya una asistencia no que haya gol y asistencia porque han notado muchos goles sin asistencia y es una estadística que queremos cubrir que es muy importante y dije pues vamos a darle la asistencia a Ener Valencia y el gol a Torgan Hazard ese desvío sí o no si lo hubieran contabilizado no hubiera habido asistencia para Poyet que hubiera sido fenomenal que regrese a su lesión y toma asistencia me hubiera encantado saben que Poyet es uno de los grandes jugadores de los jugadores jóvenes a los que le estoy apostando en esta serie que me gusta muchísimo en la realidad y en el juego y al ver ese desvío dije sabes que no me la voy a jugar para que no cuenten la asistencia y después les mostrar miren no hubo asistencia y estuviera todo enojado leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos en los comentarios si intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entre los de toda la actividad del canal y poder contactarme en forma más directa no olviden comer frutas y verduras y nos vemos